familia entramos a la definición de cuál de estas parejas se llevará esa chulería de led que vemos en pantalla el led irá a la casa de los guzmán en los frailes o irá a la casa de los valera en los farallones ya sabremos se define en la bola mojada recuerden que la parejita que echa una bola dentro del pote y lo desborda le regala el led a su oponente comenzamos con la pareja que participó en este caso quedaron empate seis puntos cada uno le toca entonces colocar en el orden de aparición en el programa los primeros que aparecieron en el programa fueron los guzmán ellos han decidido que él jugará por los dos en este caso omar te toca colocar la primera bola recuerda que no debes desbordar la el pote porque de esa manera le regalas el led a los valera una grande y se lanzó uy ya lo vieron no derramó la primera una grande ahora le toca a jonathan entra jonathan el bailarín el tatuador va a colocar tomó una grande le dijo ahí va no desborda ahí vamos próxima jugada para los guzmán se va por una bola de éstas de las transparentes le tomó aprehensión a la tercera la segunda jugada le cogió miedo a las bolas ahí está no desborda entra jonathan que tiene que decir la doña jonathan tomó las azules no desborda estamos arrancando en esta bola mojada y los muchachos entran sigilosos tienen miedo de perder el led pero hay que colocar bolas a ver qué hizo en esta oportunidad tomar guzmán para ver por los guzmán tomó una bolita transparente de las más pequeñitas le da miedo que tiene que decir no quiere soltar la bola no quiere soltar la bola ahí va a mar la coloca y no desborda entra jonathan si ganan si ganan ustedes donde van a poner el led en la habitación y ya está tan confundida que va a poner el led en la televisión y los nervios y la tensión que genera esta jugada ahí va la coloca la coloca Omar Guzmán no quiere colocar la bola ay 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 está bajando despacito y todavía no derrama recuerden que la parejita que coloque y derrame el pote le regala el led a su pareja oponente y en este caso no es la ocasión no hay desborde no derrama Omar no derrama coloca las bolas y el agua casi ni se mueve pone las bolas con mano de seda y el desborde está ahí al doblar de una esquina se define no derramó uy respiraron en los farallones y contienen la respiración en los frailes la pone y la deja caer al dejarla caer no desborda no desborda uy 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 tocó la mesa ahí desbordó sin haber hecho la jugada le regaló el led a los guzmán que manera entró entró y le dio a la mesa de suerte tal de suerte tal que desbordó de esa manera sin poner la bola ya el led dejó de estar en casa de los valera para llevárselo los guzmán enhorabuena aquí están los guzmán con su led de suerte tal 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 no desbordó no desbordúen